En presencia de empresarios e integrantes de diversas organizaciones, el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, realizó la firma de convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objetivo es tener un canal de comunicación entre dependencias y organizaciones civiles que permitan el fortalecimiento del desarrollo en Hidalgo. Esto permitirá el apoyo a empresarios del estado, haciendo cumplir con transparencia a las licitaciones públicas del ramo de la construcción. Ahí el mandatario hidalguense manifestó su interés por que la entidad continúe en crecimiento, a través de la educación y el empleo formal, herramientas que considera fundamentales. Asimismo, destacó la importancia de contar con empresas afiliadas a la Cámara de la Industria, ya que brindan garantías laborales ofreciendo trabajos formales, pues son estructuras sociales que cuentan con sustento jurídico que harán cumplir en tiempo y forma. Gracias por ver el video. Gracias.